Estamos en directo, estamos en directo, loño negro, faltan dos minutos, faltan dos minutos Si no pasa nada, loco es que yo, yo me, yo corto un testículo con un, con una nalga, con una nalga, si, la nalga de Pink Games Ni siquiera tiene sentido lo que dije, ¿escuchaste? Si no funciona, me corto un go con el go izquierdo con una nalga de Pink Games ¿Es mi idea o el cuadrado que está alrededor del círculo se achicó? No hay ningún cuadrado, es un tipico La forma, la forma que hace, la forma que hace No, este tiene forma de un, no sé, ¿eh? Como un círculo Una X Si, una X Pero de nantes como que se, como que se está achicando las formas Dale, queda un minuto, un minuto Un minuto, un minuto, un minuto, mi directo lleva un minuto Brother Y Picardo, boludo, y Picardo No pasa nada, en serio, me mató a mi mamá No, no va a pasar nada, no va a pasar nada, güey, no va a pasar nada No, no va a pasar nada, hermano, no va a pasar nada No puede ser esto No va a pasar nada, boludo Mira, van a llegar y no va a pasar nada como siempre Voy a parar, no va a pasar nada Yo no, yo no lo voy a parar Loco Tres de la tarde, listo, ya van a ser las tres Diez, nueve, ocho, siete, seis Cinco, cuatro, tres, dos, una Las tres de la tarde y no pasó nada ¡Las tres! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Juego, Julián! No pasó nada Pero dijeron que puede ser entre las tres de la tarde y las dos de la tarde Pero nunca especificaron a las tres en punto Pero era en punto ¿Cómo sabes? Era obvio Ya sabes qué Voy a terminar el directo Yo voy a seguir así, ¿no? Un tres jugadores a la transmisión Te invito a entrar en directo conmigo No, no voy a verlo A que estés en mi directo Y a España le quedan cinco minutos A nosotros nos deben quedar como diez minutos, veinte, por ahí Pero a este le debe pasar Pero a todos los países le tiene que pasar la misma hora de las cosas No le puede pasar a un país después o antes Bueno, entonces a lo mejor nos va a pasar en cinco minutos más Que ya le quedan cuatro minutos En cuatro minutos Loco No sé por qué No sé por qué pienso Que algunas personas Tienen la suerte de que Epic Games los deja jugar Y nosotros como somos tan personas ingratas Epic Games no nos cachó seguramente No está el dedo al medio Y nos dijo Ya va a faltar tres minutos Yo por mientras voy a bailar en mi pieza ya Voy a empezar a bailar No, yo le estoy metiendo a Minecraft 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 No, yo le estoy metiendo a Minecraft